Una de las especialidades es a partir de los 15 años y solamente con que sepan leer y escribir no se necesita un grado académico y es los documentos personales como acta de nacimiento, CUR, INE, comprobante de domicilio, su credencial de lector para el caso de los de 18 años y fotografía tamaño infantil. Los costos varían, pero podemos tener cursos entre 500 pesos hasta 1000 pesos y en ocasiones tenemos diplomados hechos que ya garantizan que la persona va a estar inscrita y va a adquirir un conocimiento básico, lo intermedio y lo avanzado y pueden estar todo un semestre. Requiere una edad mínima de 18 años cumplidos y que tengan convicción para formarse como operadores de transporte de carga. Miren, el 29 de febrero tenemos otra convocatoria, cada mes tenemos convocatorias abiertas. Entonces, tenemos ahorita con la capacidad de un tractocamión, tenemos la capacidad para que ingresen siempre 16 personas y se juntan con el grupo de práctica y siempre van a estar formando entre 30 y 32 personas por mes. Tenemos un fondo de becas que la Asociación de Transportistas de Carga ha tenido a bien beneficiar al SECATI. Entonces, hay un fondo de becas en el que uno de sus grupos son personas que pueden tener ese apoyo económico.